Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, ey Tengo pa' de baby explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Dime qué vamos a hacer Que tengo pa' de baby explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, ey, ey Y ella es tan buena, pero tú estás mejor Trae peto y alcohol Por ti le picheo, la tengo en hall Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo, como Anuelo Karol G Quieres perreo, no balada Tú eres una pitcher, pero yo estoy puesto pa' la nueva entrada ¿Y qué, qué, qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas Esa culo es grande liga Que yo te lo vendía Y dime qué, qué, qué ¿Qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas Picheala a tu amiga Ey, ey, porque tengo pa' de baby explotándome el cel Y yo pensando en ti, estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Ey, ya tengo pa' de baby explotándome el cel Y yo pensando en ti, yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, ey, ey Yo sé que no eres fan de romanticismo Y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo Moviendo el booty no se va de ritmo Punto 10, en la cama va a haber un cismo Quiero jalarte ese pelito de rubio Y darte en cuatro el cuatro de julio Mañana tengo examen, pero tú lo sabes Que si me llaman a estudio Mami, concélleme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perreo se empieza No sales de mi cabeza Mami, concélleme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perreo se empieza No sales de mi cabeza, ey Y todos los culos de mi jami explotándome el cel Y yo pensando en ti, yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed, ey Dime qué vamos a hacer, que tengo pele, baby Explotándome el cel y yo pensando en ti Yo estoy a tu marcel Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed, ey Dime qué vamos a hacer, ey Oh 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 ¡Gracias!